Bienvenidos a mi canal, yo soy Gabriel Barrios Frías. Hoy que el sol sacó de su maletín sus acuarelas, pintó la ciudad amarillo, vengo a contarte la siguiente historia acerca de nuestro lindo folclor vallenato. Hoy hablaremos del día que Juan Giorroy mandó a callar a los coristas del cacique de la Junta de Homedes Díaz. Pero antes quiero saludar en Cartagena al barrio La Florida, a mi barrio. El mejor barrio del mundo donde la gente es acogedora, donde la gente es amable, lo reciben con cariño. Hay un parque donde están todos los niños, que parece que fueran todos los niños del universo que están en este parque todos los fines de semana. Un barrio acogedor, un saludo especial para todos los amigos del barrio La Florida. Queremos pedirle que se suscriban a mi canal Señales de Humo. Cuando usted está viendo el canal en la parte de abajo, le aparece suscribirse, le da allí y le da donde dice campanita y usted puede ver los videos de primera mano en Señales de Humo. Le agradecemos a todos los que nos apoyen y recuerden, suscríbanse a nuestro canal Señales de Humo que estamos contando historias reales, historias verdaderas contadas por los protagonistas o por los amigos de los protagonistas si los protagonistas no están, como en el caso del cacique de la Junta. Vamos a contar esta historia. Resulta que Uwe Fernández, en el grupo del cacique de la Junta, él era el que le hacía la animación. Dios me desverseaba, Dios me descantaba y Uwe siempre le hacía una animación. Pero esos días ellos estaban tocando en Tunja y no saben si era por el frío o qué pasaba. Juanjo Roy ese día se le acercó a los corintes y le dijo, no hablen tanto, ustedes si hablan en presentaciones, cállense, no hablen tanto. Y Uwe, que como se dice en la copopular, es piedrero, ese día Uwe dijo, bueno, si uno habla mucho, si uno habla bastante, hoy no hablo. Resulta que ya estaba en plena caseta, Dios me descantando, Dios me desverseando y Dios me desmiraba hacia atrás, Dios me desmiraba hacia atrás a Uwe. Dios me desmiraba, ay, ¿qué pasa? Este es el que siempre me hace las animaciones y hoy no me ha animado. Dios me desmiraba hacia atrás hasta que Dios me desnudo más. Y dijo, Uwe, tú me acostumbraste a esto, mi hermano, dime algo. Y Uwe le dijo, baila, baila, cacique, baila. Y Dios me decía, ahí que está la moda, ahí que está la moda. Y le decía, baila, cacique, le decía a Uwe, tengo hambre, Uwe, tengo hambre. Le decía, pero Uwe Fernández dice que la animación más hermosa pasó en Barranquilla. ¿Qué le dijo? Él le decía, canta, canta, cacique, canta. Y ese ya se inspiró, le dijo, mátame, guayabo, mátame, ya que el amor no pudo. ¡Baila, baila, baila, cacique! ¡Foja, canta, canta! ¡Migué! ¡Foja, canta, canta! ¡Foja, canta! ¿Cómo lo quiere Johnny Palma? ¡Ay, Uwe, canta! ¡Qué baila! El chico me decía, baila, baila, así que... Y entonces me decía, tengo hambre, mujer, tengo hambre. Y me decía, un día estamos en Tumbo, en Boyacá, en el frío allá. Y yo no decía hablar, como digo vosotros los polistas, pero yo no tengo que meter a discutirlo de eso. Y bueno, no hago nada, pero yo dije, yo no tengo más que pasar la piedra. No hago nada. Y me dicen, me dice, hace mi coro. Y yo me iba a bailar, yo me decía cosas. que un chico allá explotó, me dijo, oye, hombre, dígame algo, dígame algo, ¿por qué me costumó esto? Dígame algo, te digo, vaya, vaya, lo que hiciste. Aquí está la joda, aquí está la joda. Aquí está la joda, aquí está la joda. Aquí me mandaron un video, que no lo había dado, en todo el mundo tenía, donde tanta dorada campana, y le digo yo, canta, 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 que hiciste, déjame, 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 déjame. Estas son mis historias, yo soy Gabriel Barrio Fría, bendiciones.